Muchachoides, es un día bastante caluroso para ser invierno. Hace mucho que no subo vídeos ni nada parecido de experimentos ni nada. He estado bastante ocupado reformando un local con un colega para hacer un bar hamburguesería que se llama La Noche de Hambre. Ahora que voy a la compra, nos dirigimos al sitio, os enseñaré. El bar de Paulina, café Los Bálticos, buenos cafés y un trato inmejorable. Bueno, nada, regular en realidad. Oh, ya por Dios, están en obras. Pero bueno, este es el sitio. La Noche de Hambre. Ahora lo veremos por dentro. El vídeo para la mamá. La máquina de cortar. Bueno, lo hacemos desde la entrada. Aquí la barrita. Está ya en proceso. Detrás de la barra. Aquí tenemos todo el ticlao de tubos. Y ahí al fondo la cocina. Ahí en medio habrá que poner la vitrina. Que se para. Ahí tenemos a la negra. Dibujo de los chicos. Aquí al fondo están los baños y... Y el trastero, ¿no, Guillén? Sí. No se ve nada. Pues así se ve desde fuera. Ahora que ya estamos en el momento de salida. En la siguiente escena o antes voy a poner un vídeo de cuando estábamos en construcción para que veáis los cambios. Pero incluso en esa escena ya habíamos avanzado bastante. Las maderas ceñidas por nosotros, todo hecho por nosotros. La verdad que ha sido un buen curro. Pero bueno. Y esta es la razón por la que ya no subo vídeos de mis experimentos extraños. Hasta que no acabemos con esto, no habrá más vídeos. Este es el negro que aparece de vez en cuando de personaje secundario con el que he montado todo este tinglado. Pues nada. Eso es todo, muchachoides. Si hay algún suscriptor de Gijón y quiere venir a por una hamburguesa, aquí estamos. Un saludo y... ¡Ah!